República Dominicana y todo el país, noticia en desarrollo, noticia en desarrollo, dígala usted mi querido Ali, el diputado verde, el que pretende legalizar la marihuana en República Dominicana, Arcángel, la maravilla Austin, ha sido detenido en Las Vegas de Vara, no me lo hagas, esta noticia está en desarrollo, ya va, ya va, esa es la versión travesti de Arcángel, póngame Arcángel, de verdad, y esa sea de muñeca, en hilo, tú sabes que él siempre tiene los ojitos como hilo, mi amor marihuanao, el tipo quiere legalizar la marihuana, tú crees que no la consume, mamá, bueno, por el caso de que Arcángel ha sido detenido en Las Vegas ya en los próximos minutos, Estarían dando más detalles exactamente por qué fue arrestado o detenido en este caso, Arcángel, y esa cuadra que no nos caiga a nosotros, eso es lo que acaba de publicar, el gordo y la flaca, el gordo y la flaca, el gordo y la flaca, pero no han dicho todavía las razones por las cuales, se van a dar los detalles hombres, no vengan que quieran legalizarla ya también, lindo, o andaba cagado, Ay, te voy a regalar, ay, regalando brownies, su venido, seguro estaba manejando borracho, algo así, bueno, nadie sabe, nadie sabe, vamos a especular, vamos a especular, vamos a especular, ahora hay preguntas, por lo general, y bueno, no extraña, yo veo estas noticias, y aquí es una vuelta más por un abanico, Y una raya más, una raya más contiga, los urbanos son delincuentesos, ¿Qué? No todos, no todos, la mayoría. Y ya